En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. Asumimos a partir de este momento nuestra diaria responsabilidad informativa. Trabajaremos en compañía de todos ustedes una nueva agenda. En este caso, la del miércoles 10 de enero. Bien apreciable en informaciones en el escenario nacional y también en el escenario internacional. Hay muchas notas que tienen repercusión, que incluso visualizábamos desde ayer que pudieran tener impacto y respuestas. Por ejemplo, en el caso de Cidgo, la respuesta del gobierno venezolano que resumiremos para todos ustedes. Y una situación internacional que ha impactado por lo dramático y lo que significó eso en Ecuador. Con la toma por violencia armada, no solo de un canal de televisión, sino también de la universidad. Colocación de bombas, en fin, secuestros. Se ha decretado un conflicto interno armado. Bueno, hay mucho en esta agenda del día de hoy. Les abrimos, desde luego, las alternativas para que ustedes se incorporen y siempre canalicen sus inquietudes y sus mensajes a través de las diferentes redes sociales de Televen. Pero, primordialmente, para la primera emisión, utilizamos la red social X, antes conocida como Twitter, para que puedan expresar sus puntos de vista. Canalizamos mucho, mucho de servicios públicos que, en términos generales, en muchas localidades del país, se encuentran en estado calamitoso. Esa es la realidad. Bueno, entremos en los detalles. Vamos a comenzar con el caso de Ecuador. Bueno, este país vive desde hace tiempo una violencia de bandas criminales. Son muchas las que hay. Son emblemáticas las tomas de las cárceles, la confrontación interna, la confrontación con la fuerza pública. Bueno, los resultados no pueden ser peores. A ello se le ha sumado la fuga de líderes de bandas criminales. Uno denominado el FITO, ¿no? Al parecer muy violento y con cargos por homicidio, asaltos y diferentes delitos en este sentido. Bueno, lo cierto es que estas bandas han decidido organizarse y empezaron a realizar una acción armada mucho más profunda. Ayer en un canal de televisión de Guayaquil, que es el canal que tiene la mayor audiencia de acuerdo al registro informativo, en una transmisión en horas de la tarde, en vivo, han asaltado con armas largas, con granadas, con pistolas, con ametralladoras. Y en un estudio de televisión, pues llegaron y amenazaron y colocaron sus armas sobre el personal de periodistas, el personal técnico y todo el grupo que allí trabajaba. Esto provocó la movilización de la fuerza de élite de la policía ecuatoriana. Finalmente fue terrible, ¿no? La descripción que uno podía ver anoche en diferentes portales o a través de diferentes canales internacionales daba cuenta de la gravedad de lo que había ocurrido y del impacto que eso significó en una transmisión en vivo. Luego, pues llegaron los integrantes de una de las bandas criminales y asaltaron y dieron mensajes enloquecidos y colocaron al personal hacia el suelo, los amenazaron. Bueno, fue terrible, ¿no? Sobre esto recapitularemos mejor con detalles y, por supuesto, con imágenes en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero ETLV. A la par de lo del canal de televisión, tomaron la Universidad de Guayaquil. Allí generaron violencia. Colocaron una bomba, al parecer no estalló, ya ocurre la información que se maneja en otro canal de televisión llamado Gamavisión. Y, bueno, hubo confrontación armada que ha dejado como un saldo hasta ahora de ocho personas muertas. Hay también heridas algunas personas, incluso un emblemático cantante de Guayaquil. Falleció en el intercambio de disparos entre la policía y las bandas armadas, que son diversas. Esto llevó al presidente Daniel Novoa a un nuevo decreto. En este caso, declarando el conflicto armado interno en el Ecuador, exhortando sencillamente a la población a resguardarse, a tener cuidado, se suspendieron las clases en el Ecuador y las fuerzas armadas tuvieron que ir a la calle también a confrontar órdenes del jefe del Estado para neutralizar a los integrantes de estas bandas criminales. Parece mentira, ¿no?, la fuerza y el empuje y la logística que estas bandas criminales tienen en el Ecuador. Por cierto, en la toma del canal de televisión TC, en Guayaquil, entre los detenidos hay un venezolano. El resto son ecuatorianos, pero hay un venezolano. Que no es de extrañar que forme parte también de estas bandas criminales que se han trasladado desde el territorio venezolano tras la diáspora, ¿no?, para también llevar sus delitos a otros países, lo cual ha creado, bueno, lamentablemente una situación de xenofobia contra los venezolanos porque tratan de ubicarlos a los venezolanos, a todos, dentro del mismo saco, lo cual es una profunda injusticia. En todo caso, también hubo movilización de tropas en la frontera del Perú porque Perú ha movido su fuerza armada para evitar cualquier situación irregular. Lo cierto es, entonces, que ahora las Fuerzas Armadas toman el control, digamos, junto con la policía, en el enfrentamiento a las bandas criminales. Comenzaron las tomas de las cárceles nuevamente. Y, bueno, la detención, que ya hay unos cuantos, en este caso, de integrantes de esas mafias que son impresionantemente grandes, ¿no?, al parecer, de acuerdo a la información que se maneja. Es una noticia que continúa su desarrollo. Probablemente, si hay alguna información particular que surge en el desarrollo de esta primera emisión de Noticias de Televen, pues la presentaremos a todos ustedes. Pero hay un, imagínense, un decreto de conflicto armado interno en el Ecuador, provocado por bandas criminales. Bueno, vamos con otras informaciones también que forman parte de la agenda y de la jornada que está desarrollándose ya a esta hora. Bueno, Venezuela lo habíamos vislumbrado. El gobierno nacional ha protestado a través de un comunicado reciamente sobre las decisiones judiciales en los Estados Unidos que tienen que ver con el caso de Sidgo. En este caso, hubo una decisión que ayer citábamos y presentábamos en la apertura de la primera emisión, una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que rechaza cualquier acción de tipo legal para que no continúe el proceso de subasta, que probablemente se anunciará a partir de este día viernes 12 de enero. En este caso, pues la situación es bastante delicada. También hubo otra decisión ratificando criterios de un tribunal de Delaware que le amplía el espacio a más compañías que tienen demandas a la nación venezolana, bueno, por incumplimiento, por expropiaciones y que exigen indemnización. Sidgo está en una situación comprometida. Solamente una decisión del gobierno de los Estados Unidos y particularmente del Departamento del Tesoro pudiera detener aún más, no definitivamente, pero aún más, este proceso de exigencias de cobro que tienen una serie de compañías que han demandado al Estado venezolano, a PDVSA, y como Sidgo es parte integrante de PDVSA, pues es un activo muy importante que tiene un costo-valor aproximado de 12 mil millones de dólares. Entonces, el gobierno ha protestado, como decíamos, con mucha fortaleza y que va a tomar acciones legales y diplomáticas para impedir el despojo de este activo del Estado venezolano, que así fue calificado, de despojo el proceso marchando hacia allí. También factores políticos se pronunciaron, tanto del gobierno, partidos, digo, en este caso, como también de la oposición. Bueno, continuamos. Otro elemento que surge en la controversia con Guyana. Ahora, recuerdan que hubo una visita, hasta ayer estuvo, el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, del Departamento del Pentágono, pues, en definitiva, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esto provocó malestar. Y también parece ser que el exsecretario Mike Pompeo, lo recuerdan, del gobierno de Trump, parece que también estuvo de visita en Guyana. Esto ha sido considerado por el gobierno venezolano como una provocación. Decía ayer, en una declaración del ministro de la Defensa, que se trata de saña, que hay el propósito de provocar un ensañamiento de los Estados Unidos hacia Venezuela, con estas visitas, en fin. Las visitas, en la formalidad del discurso, según el gobierno de Guyana y el propio gobierno de los Estados Unidos, es para intercambiar, bueno, criterios sobre la seguridad regional. Pero, obviamente, esto tiene que ver con el caso de Venezuela y su reclamación territorial. Protesta, entonces, también el ministro de la Defensa. Vamos a otros casos que son importantes y que despuntaron en el día de ayer y que van a tener de nuevo reverberancia en el día de hoy. protestas en todo el país de los factores educativos, de la salud, de los empleados públicos, en pensionados y jubilados, exigiendo mejores condiciones laborales, renovación de contratos colectivos, aumento del salario, todo ello. Y seguirá repercutiendo. En Caracas, por ejemplo, se presentó un grupo significativo de personas ante la Fiscalía General de la República para entregar un documento donde realizan sus exigencias. Pero es que, repito, la protesta fue general en las principales capitales de la República. Ellos pronostican que se mantendrán en la calle y que van a seguir con sus protestas porque la condición de vida que tienen es muy lamentable. Vamos al plano político. Bueno, ayer la asistencia legal de María Corina Machado, candidata presidencial, pues emitió declaraciones, incluso a través de redes sociales, donde establecía que han solicitado ya dos veces acceso a información ante la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para conocer cómo va lo de la causa de María Corina Machado y la apelación que ellos hicieron con la entrega de un documento el pasado año, en el mes de diciembre. Ellos consideran que no hay ningún elemento que tenga por qué fortalecer la inhabilitación o justificar la inhabilitación política para participar en las elecciones de María Corina Machado. Bueno, recuerdan que en último momento María Corina Machado fue al TSJ y entregó un documento junto con su asesoría legal. Bueno, esta asesoría legal que la lleva el doctor Perkins Rocha, pues ayer declaraba que por segunda vez, primero el 19 de diciembre y ayer martes 9 de enero, no fue recibida, no tuvo información. Ellos querían conocer cuál es el estado del expediente y cuáles son los argumentos que ha enviado la Contraloría General de la República para la inhabilitación de María Corina Machado. Pendientes de este tema, es bien importante. Bueno, vamos al escenario internacional. Hay otras notas nacionales que desarrollaremos, sin duda. En el escenario internacional, bueno, destaca algo muy singular que ha provocado una polémica en los Estados Unidos. La hospitalización, operación también que hubo antes, intervención quirúrgica, al secretario de Defensa Lloyd Austin. Pues resulta ser que John Kelly, que es el vocero Kirby de la Casa Blanca, declaró ayer que el presidente de los Estados Unidos se había enterado el lunes de la intervención quirúrgica que el secretario de Defensa tenía cáncer de próstata, que fue intervenido y que posteriormente, en año nuevo, tuvo que internarse por una infección urinaria. O sea, imagínense lo que significa que el presidente de los Estados Unidos se entere que su secretario de Defensa pasó un mes en esta situación y él no sabía nada. Cosas de la política, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se le ocultó a Biden esto? Es el secretario de Defensa, ¿no? Nada más y nada menos, el señor Lloyd Austin. Bueno, hay otros temas también sobre la situación de Gaza. Ayer se reunieron, lo adelantábamos, también Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. Un poco para tratar de evaluar las cosas, el gobierno de los Estados Unidos insiste en que Israel tiene que ser más cuidadoso en la ofensiva contra la milicia fundamentalista de Hamas, porque los civiles son fundamentalmente las víctimas de esta terrible guerra, como son todas las guerras, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, bueno, se reunieron, se está buscando un mecanismo, Blinken también se reunió con varios mandatarios del mundo árabe, estuvo en Riyadh, en Arabia Saudita, también estuvo el representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. A ver si se calman un tanto las aguas, pero va a ser muy difícil, porque se está desarrollando otro frente de batalla, pero hacia el norte de Israel, en la frontera con el Líbano, enfrentándose a otro grupo fundamentalista, como es Hezbollah. Bueno, vamos con deportes, round robin de la pelota profesional venezolana, el Caracas en caída, los Leones pierden su tercer juego consecutivo, y se van al sótano del round robin, ganan los cardenales de Lara, y comienza a repotenciarse, y bueno, mientras tanto hay que estar pendiente de la evolución, en el día de hoy y los próximos días también, este round robin se complica. Bueno, hay más que presentaremos a todos ustedes en esta primera emisión. Recuerden, recuerden que a partir de este momento, pueden enviar sus mensajes a través de X, usando la etiqueta numeral primera emisión, presentemos inmediato a los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, el segmento de la prensa internacional, la información del tiempo, y siempre el registro que ustedes envían vía redes sociales. Así que, Gaudi y Harley con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 10 de enero de 2024. Qué gusto que nos acompañe en este recorrido de noticias, que como siempre iniciamos bien tempranito, para repasar esas informaciones que nos mantienen atentos en este inicio de jornada, y a Carlos Fernández hacia un completo resumen. ¿Qué tal, Harley? ¿Cómo amanece? Hola, Gaudi. Muy buenos días para ti, Carlos. Muy buenos días, señores televidentes. Sean bienvenidos a la primera emisión. Así es, ya todo está listo. Ya tenemos la información recopilada para compartirla con ustedes. Yo no sé qué te parece a ti, pero siento que el mes de enero va pasando volando. Bueno, y con todos estos acontecimientos a nivel nacional e internacional, más aún, ya ahorita llegamos a Semana Santa, Carnaval, todo rapidito. Sí, siempre se dice que enero tiene como que más días de lo normal, pero esta vez veo que va como muy rápido, asombroso. Bueno, la noticia no se detiene, dicen por allí, y eso por supuesto hace que los días pasen como velozmente. Así es, estamos listos para revisar las portadas de los diarios de circulación nacional. Adelante, señor director. Arrancamos este recorrido con la portada del diario 2001, la situación de Ecuador, abarca por completo esta portada. Vamos a ver cómo lo han titulado ellos. Ecuador en estado de guerra. No negociará con terroristas. El presidente Novoa declaró el conflicto armado interno y ordenó ejecutar acciones militares en territorio para acabar con las bandas del crimen organizado. Allí están, pues, varias gráficas de los sucesos que se registraron el día de ayer. Entre otros, la toma por parte de encapuchados de un canal de televisión. La nación sudamericana está inmersa en una ola de violencia tras la fuga el pasado fin de semana de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de los choneros, una de las bandas criminales más peligrosas del país por tener nexos con cárteles mexicanos. En la página 7, 8, 9 y 10 está ampliada toda esta noticia. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos abren con declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Dice, Maduro, dos puntos. Estados Unidos sueña con destruir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El sumario reseña que el presidente dijo que las élites que tratan de restablecer el colonialismo se estrellarán contra la valentía de los pueblos. En otro titular tenemos este que ha dado mucho de qué hablar, por supuesto, en los últimos días. Dice, Venezuela repudia fallo de corte gringa que busca el robo de Citgo. Dice, pues, citan textualmente un comunicado que se conoció el día de ayer. Dice, abro comillas, Venezuela adelantará todas las medidas políticas, diplomáticas y jurídicas a su disposición para evitar la consumación del despojo. Cierro comillas. Más abajo, Fiscalía acusó a siete por muerte de cáncer vero. También, Ministerio de Salud descarta ola de COVID-19 en el país. En otro tema, en Monagas, se alistan para fiesta de carnaval. Con fotografía, tenemos el siguiente titular. Dice, Domingo Sifontes, en el Panteón. El presidente Nicolás Maduro y demás autoridades rindieron honores al insigne patriota Domingo Sifontes, cuyos restos mortales se resposan desde ayer en el Panteón Nacional. También, dice, rindieron en la Asamblea Nacional reconocimiento al héroe. Por supuesto, se refieren al mismo tema. Y Padrino López, dice, honor a quien honor merece. Estamos listos para revisar el portal web de El Nacional. Ellos están titulando también con la situación de Ecuador, pero la respuesta de Estados Unidos. Vamos a revisarla de inmediato. Ellos han escrito, Estados Unidos ofrece asistencia a Ecuador ante ola de violencia. El presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, firmó este martes un decreto que señala la existencia de un conflicto armado interno en momentos de gran tensión en el país tras la incursión de hombres armados al canal TC Televisión, que terminó con la detención de al menos 13 delincuentes y la liberación del personal del canal. Estamos en estrecha coordinación con el presidente Novoa y con el gobierno ecuatoriano, y estamos listos para brindar asistencia. Así dijo AF, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. La misma fuente confirmó que la administración de Joe Biden está monitoreando de cerca los reportes de violencia, secuestros y una serie de explosiones en ese país. Hay otra noticia que destaca el portal web de El Nacional. Confirman que artista venezolana encontrada sin vida en Brasil fue violada y ahorcada. El cuerpo de Julieta Hernández Martínez, de 38 años de edad, fue hallada el viernes pasado en las afueras de la localidad de Presidente Figuereido, tras dos semanas de búsqueda. Los responsables del femicidio fueron identificados por las autoridades como Deleomara Dosajos Santos, de 29 años, y Tiago Ángel Da Silva, de 32. En una rueda de prensa, la policía explicó que todo comenzó cuando Da Silva intentó robarle el celular. La víctima dormía en una hamaca en el balcón del lugar cuando Tiago tomó un cuchillo y se acercó a ella para robarle el celular. Se pelearon físicamente. Él la estranguló, la tiró al suelo y le pidió a Deleomara que le atara los pies. Luego la arrastraron hasta la casa, le pidió a su esposa que apagara las luces y comenzó a abusar sexualmente de la víctima. Así lo narró el comisario. Según dijo el uniformado, después de que la esposa presenciara el incidente, les arrojó alcohol a ambos y les prendió fuego. Da Silva logró apagar el fuego con un paño húmedo y fue a un hospital para recibir atención médica, mientras tanto que su mujer colgó a Hernández Martínez con una cuerda y luego la enterró en el patio trasero de su vivienda. Bueno, vamos ahora a revisar la portada digital del diario El Universal para este día. Ellos destacan como principal el siguiente titular. Presidente Maduro, dos puntos jamás volverán los caminos de la traición. Dice la nota en detalle que el presidente aseguró que la Fuerza Armada Nacional cuenta con organización, estructura nacional y mandos nacionales. En otro titular, Asamblea Nacional difiere discusión del proyecto de ley para defensa del esequivo. La solicitud del diferimiento la hizo el primer vicepresidente del PSUV. También se destaca en esta portada, Venezuela rechaza decisión de corte de Estados Unidos sobre la subasta de Citgo. En detalle, reseña la nota que Venezuela rechazó esta decisión que valida el despojo de la empresa Citgo, Petroleum Corporation, y denuncia que esta vulnera los acuerdos de Barbados. El texto publicado por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, menciona que se pretende expropiar al pueblo venezolano de los activos que le pertenecen y ratifica que Venezuela adelantará todas las medidas a su disposición para evitar el despojo de Citgo. También se destaca en esta portada, esto en el tema internacional, por supuesto la situación en Ecuador. Tienen allí una gráfica, dice, bandas imponen el terror en Ecuador. El presidente Daniel Novoa declaró al país en estado de conflicto armado interno y ordenó al ejército restablecer el orden en las calles y neutralizar a los grupos armados que intentan desatar la violencia. Se aseguró que no negocian con terroristas tras conocerse la fuga de un arco de una prisión. Encapuchados tomaron por asalto un canal de televisión, varias universidades y centros comerciales. Ahora vamos a revisar información deportiva, para eso ya tenemos más que lista la portada de Meridiano. En su principal titular hablan de deportes, de béisbol mejor dicho. Acuña prepara su regreso. El estelar pelotero entrena a Millón para incorporarse con Tiburones de la Guaira en los próximos días. Su actuación puede resultar decisiva para que los escualos logren el título. Otro titular que destacan, Tigres vence a Leones y Cardenales a Bravos, para dejar hirviendo el round robin. Entre el segundo y quinto lugar hay un juego de diferencia. También señala que Rondón, Morales y Cafecito, finalistas para el jugador más valioso. Información deportiva que reseña Meridiano para este miércoles. Bueno, de esta manera hacemos nuestra primera pausa acá en el noticiero primera emisión que vamos a tener a la vuelta. Bueno, a la vuelta vamos a estar revisando los titulares de la prensa que circula en nuestras regiones. Ya venimos. El daltonismo es un trastorno visual hereditario que afecta al 8% de los hombres de todo el mundo. A través de los años se ha generado una confusión de la causa por la que los hombres padecen más esta afección que las mujeres. Esto se debe a que para heredar este trastorno, el gen portador de daltonismo debe estar presente en los cromosomas sexuales, específicamente en el cromosoma X. En el caso de los hombres cuya estructura cromosómica sexual es XY, el gen con daltonismo solo tiene que estar presente en uno de los dos componentes. Mientras que en la mujer, cuya estructura cromosómica sexual es XX tiene que tener el gen con daltonismo en ambos componentes. Esto dificulta más la presencia de la afección en las mujeres. Muchos hombres han llegado a la edad adulta sin saber que padecen de daltonismo. Ante esto, los especialistas han desarrollado estudios para su evaluación. Génesis y Rivas, Televen. En Carabobo, con la portada digital del diario La Calle, iniciamos la revisión de la prensa regional. Ellos titulan, alertan sobre nueva pandemia que será más mortífera. Dice que la Organización Mundial de la Salud informó sobre un nuevo patógeno con un potencial aún más mortal. Por supuesto, la situación de Ecuador con fotografía. Ecuador en caos por atentados de las mafias. En otros temas, tenemos ya son 14 las aerolíneas internacionales que operan en Venezuela. También comerciantes de los Guajiros denuncian que buhoneros los perjudican. Esto, por supuesto, en una información local. En otro titular, tenemos ocho detenidos por realizar actos lascivos en presencia de dos infantes. También se destaca en esta portada digital del diario La Calle, el gobierno nacional rechazó decisión de la Corte Suprema sobre SIDGO. Ya Carlos analizaba al inicio esta noticia. Y también tenemos en el tema internacional, Surcorea aprobó ley para vetar producción y venta de carne de perro. Y tenemos en el tema deportes, Real Madrid y Atlético chocan hoy en Arabia en semis de Supercopa. Nos vamos a Monagas, que nos trae la portada del periódico. En su principal titular hablan de Ecuador. Tensión en Ecuador, violencia reina por estado de excepción. De eso hemos estado conversando durante toda la emisión. Otro titular en materia de educación. Educadores salieron a las calles de Maturín para protestar. Al grito de somos docentes, no somos delincuentes, los educadores caminaron hasta la zona educativa, donde no fueron recibidos por la representante de la institución. En materia local, la alcaldía de Maturín fortalece programas de atención social. La alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes, prioriza las áreas de salud, protección, cultura, deporte y recreación en mujeres, protección de adultos mayores, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Veamos ahora que nos trae el diario La Verdad, que circula en La Guaira. Ellos abren con el tema petrolero. Titulan, se alcanzará más de un millón de barriles diarios este trimestre. Dice el analista económico Tomás Sostias, prevé crecimiento real en 2024. Más abajo, en un tema local, tienen la fotografía, pescado barato y fresco en el mosquero. Dice, tienen pargo y cazón a tres dólares. En otros temas tenemos, Foro Penal reporta 257 presos políticos en Venezuela. Además, en otro titular que destaca más abajo, buscan bachilleres que quieran ingresar a la policía del Estado con estabilidad y beneficios. En otro tema tenemos, siguen clamando un salario. Tienen la fotografía, dice, desde las 9 y 30 de la mañana, más de 100 docentes, pensionados y jubilados, tomaron el semáforo de calle Los Baños para exigir que les aprueben un salario digno. Tenemos salarios de hambre, dice uno de los trabajadores, de los ex trabajadores que protestaban allí en La Guaira. También tenemos en esta portada digital, presidente Maduro exige a Estados Unidos que levante totalmente las sanciones. Y dice, la DCD atrapó a narco con tres kilos de cocaína en Caraballeda. De La Guaira nos vamos a Lara, que nos trae la prensa. En su principal titular, un tema de salud. Médicos piden vacunas. El gremio médico se encuentra alerta ante la nueva variante del COVID y su rápida propagación. Piden a las autoridades de salud que se activen planes de vacunación contra el virus a través de la adquisición de productos biológicos a CORDE para frenar la cepa. Otro titular que destaca la prensa es en materia de economía. Ventas a crédito y ofertas mejoraron flujo de caja de comercios. Las ventas decembrinas levantaron las ganancias de comerciantes durante las últimas semanas del 2023. Según datos de la Cámara de Comercio del Estado Lara, las ventas alcanzadas fueron las más altas registradas por lo menos en los últimos seis años en el sector, como tiendas de ropa, calzado, electrodoméstico, alimentos y farmacias. Otro titular que destaca la prensa para este día. Pagos de tributos estarán anclados a la moneda de mayor valor del Banco Central de Venezuela. Otro titular, Feligresía, debe prepararse espiritualmente para el 14 de enero. Y también hablan del tema de los servicios públicos. Prolongación de apagones, agobia a los barquis y metanos en la página 8. Está ampliada esta noticia. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Yo sé que Harley tiene ya lista por allí la hora para compartir. Sí, son las 6 y 38 minutos de la mañana. Quédense con nosotros allí pegaditos a la señal de Televen porque en la próxima parte vamos a estar revisando la prensa internacional. El reporte del tiempo con Gaudí Perozo y también los mensajes que ustedes nos han hecho llegar a través de arroba el guión bajo noticiero. Ya venimos. La compañía tecnológica Imerz presentó su visor 4K, un dispositivo con forma de lentes de sol pensado para trabajar en un entorno virtual. Estas gafas están diseñadas con realidad virtual y aumentada y es una alternativa más económica para la computación espacial. La idea de esta innovación es sustituir el uso de 5 pantallas a solamente el visor. Es decir, con estos lentes ya no será necesario un ordenador principal debido a que funciona de forma autónoma para garantizar mayor productividad y entretenimiento de primera calidad. El visor 4K cuenta con navegador web, experiencia de cine envolvente, conexión Wi-Fi, Bluetooth y más de 6 cámaras para un mejor seguimiento. Estos dispositivos continúan cambiando la forma en que vamos integrándonos con la tecnología. Renny Escalona, Televén. Bueno, revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Puerto Rico con el diario Primera Hora. Ellos destacan como principal titular el siguiente. Dice en aumento los casos de COVID-19 en la isla. Llamado a la prevención, el regreso a clases es el antetítulo. Luego dice el sumario que el secretario del Departamento de Salud insta a tutores de estudiantes a tomar las medidas para detener cadena de contagio y de esta y otras enfermedades respiratorias en las escuelas. Bueno, seguimos revisando la prensa internacional. Nos vamos a Argentina, donde circula Norte de Corriente. En su principal titular hablan de lo siguiente. Millet cumple un mes en el poder, inflación y pura incertidumbre. El primer sueldo como presidente quedó marcado por la devaluación y la liberación de precios. Aún no hundió el bisturí en la casta. Al lado, justamente, reseña la expectativa social. Se mantiene, aunque los bolsillos están estrangulados. El Banco Mundial alertó sobre la inflación. Otro titular en materia de salud pública, que por cierto no ha confirmado, pero según este diario hay otra víctima fatal por dengue. Es un policía correntino. Veamos ahora que nos trae la portada digital de color ABC. Circula en Paraguay. Se lo vamos a contar de inmediato. Dice que artistas reculan en el Congreso ante la indignación ciudadana. Dice la nota que el titular del legislativo, Beto Velar, intentó justificar ampliación, que costará 5 mil millones. La obra es para ubicar a la parentela de diputados y senadores. Más abajo, con una gran fotografía, el Ministerio de Educación y Ciencias prioriza alquiler mientras escuelas caen. En España circula Europa Sur. En su principal titular hablan de salud, los servicios de urgencia de la comarca colapsados por la gripe. La escasez de citas en atención primaria deriva a miles de pacientes hacia las unidades de emergencia. Los profesionales piden un uso adecuado de los centros asistenciales. Otro titular que destaca, Europa Sur. La electricidad subirá en enero si decaen las medidas del gobierno. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas seis horas. Venezuela amanece parcialmente nublada. Se esperan precipitaciones, como ven en el mapa, con descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Delta, Amacuro y Zulia. Maracay estará parcialmente nublado, con precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 34. Barquisimeto parcialmente nublado, con precipitaciones, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 34. Trujillo totalmente nublado, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 29. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Harley Monseguilman. Así es, Gaudí, señores televidentes, ahora nos toca revisar que tienen las redes sociales en esta oportunidad, gracias a la información que ustedes nos hacen llegar a través de la cuenta x arroba el guión bajo noticiero. Vamos a arrancar este recorrido con un mensaje de la señora María Luisa Angulo. Ella nos dice, buenos días, feliz miércoles, de Cagua en Fundacagua, tenemos 8 años sin agua, le viene a unas casas y otras no y nadie nos da respuesta, somos casi todos de la tercera edad, gracias. También la señora Frack nos dice, hermoso, saludable y próspero día para todos desde Monagas, disfrutamos a diario de su profesionalismo, familia Salazar Añorga. Más arriba, la señora María Luisa Angulo nos dice que los del Seguro Social pensionados ya no podemos vivir con 130 mensuales. Bueno, un mensaje que se repite pues casi que a diario acá. El señor Pedro Marís, a quien le enviamos saludos desde la primera emisión, dice que siguen aquí el gobernador Luis José Marcano, gobernador del estado Anzuategui, el estadio de Guanape, Ito Urpina, también le enamora las condiciones. Bueno, entendemos que no está en condiciones adecuadas y le está haciendo un llamado pues a la gobernación para que tome cartas en el asunto. Acá la señora Aleikar dice, excelente iniciativa de las organizaciones sindicales, juntos somos más fuertes. Bueno, estos son algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar a través de la cuenta en xarroba del guión bajo noticiero y nosotros estamos felices de recibirlos y de compartirlos con todo el país. Caudi. Bueno, como siempre decimos, gracias por esos mensajes y esperamos que estas denuncias tengan en pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, vamos a complementar, ya tenemos un panorama general de cómo va desarrollándose la agenda en el día de hoy, pero vamos a complementar con otras informaciones y otros trabajos que pues se han realizado para esta primera emisión del noticiero de Televén. Vamos a comenzar con el tema de petróleo. Nos vamos al tema de las comunidades y nos ubicamos en el estado de Mérida. Los alcaldes de los municipios Libertadores y Santos Barquina de esa entidad aseguraron que este año reforzarán los trabajos para el mejoramiento de los servicios públicos en las comunidades. Tema internacional, el gobierno de Colombia y el estado mayor central de las incidencias de las FARC iniciaron el tercer ciclo, tercer ciclo de diálogo. En el espacio de la entrevista hoy estaremos conversando con Celso Fantinel, presidente de Fedeado, y siempre culminamos la primera emisión y el resto de las emisiones con arte y espectáculos. En lo actual conoceremos la cifra en la que serán subastados dos guiones originales de Friends, guardados desde hace más de 20 años. Les invitamos a que permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a hacer una breve pausa y al retorno estarán con ustedes Gaudí y Carly Monse Gleman con las noticias y sus detalles. 6 y 51 minutos de la mañana, seguimos con más de la primera emisión de El Noticiero. Iniciamos este recorrido en Ecuador. Su presidente, Daniel Novoa, declaró al país en conflicto armado interno, luego de registrarse varios hechos violentos, entre ellos la toma de las instalaciones de un canal de televisión por un grupo de hombres encapuchados, al igual que la Universidad de Guayaquil este martes. Acontecimientos que se presentaron luego del decreto de estado de excepción en la nación para controlar las cárceles. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. El mandatario también señaló que fueron identificados 22 grupos de crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, al tiempo que ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. La declaración ocurre después de que un grupo de delincuentes irrumpiera en una televisora de Guayaquil al suroeste del país, sometiendo al personal durante una transmisión en vivo y obligándolos a que pidieran en directo que se retirara la policía del lugar, quienes se habían desplegado a las afueras del medio de comunicación. Paralelamente, otros antisociales ingresaron a la Universidad de Guayaquil en la que, según videos difundidos en redes sociales, se visualizaban estudiantes huyendo del lugar y denunciando el secuestro de profesores y alumnos, razón por la cual la institución suspendió indefinidamente todas las actividades en sus instalaciones. Durante el conflicto también se registraron incendios de vehículos en varias partes del país, hechos vandálicos, explosiones en residencias de funcionarios públicos, secuestro de policías, fuga de reos en varias prisiones y amenazas con asesinar a agentes penitenciarios. Sinova persiste con su plan de régimen carcelario. Y de vuelta a nuestro país, tenemos que este martes la Asamblea Nacional culminó el proceso de notificación formal a los poderes públicos sobre el inicio del periodo legislativo 2024-2025. Comisiones del Parlamento visitaron el Poder Judicial, Electoral y Moral. A las 10 y 30 de la mañana aproximadamente, una comisión de diputados estuvo en el Consejo Nacional Electoral, donde le entregaron la notificación a su máximo representante, Elvis Amoroso. Este documento que da fe, pues, de el perfecto funcionamiento del Estado venezolano, de la fortaleza de cada una de sus instituciones y así debe ser. Otra comisión presidida por la diputada Noelia Pocaterra visitó el Poder Moral, asegurando que durante este periodo la Asamblea Nacional trabajará en leyes que quedaron pendientes del periodo pasado. Por múltiples factores no se ha podido cumplir todo lo que nosotros hemos programado, pero eso lo vamos a hacer ahora en este periodo, ¿verdad? Vamos a continuar con las leyes del poder popular, especialmente con la ley de comunas que está pendiente. Vamos también a otras leyes que tienen a ver con la economía, con el comercio digital. También la ley de carrera judicial, la ley de energías renovables, entre otras, ¿verdad? El presidente del Poder Moral, Tarek William Saab, aseguró que en este nuevo periodo continuarán apoyando al Parlamento venezolano para la defensa de la democracia, estabilidad de la República y lo relacionado con la prevención. Recordemos que una de las más importantes competencias que tiene este Poder Ciudadano es la educación. Nosotros vamos a hacer un plan nacional de darle impulso a lo que implica la educación, los valores ciudadanos, los valores éticos, como lo merece Venezuela. Los diputados también visitaron el Tribunal Supremo de Justicia, fueron recibidos por su presidenta, Gladys Gutiérrez, y los vicepresidentes. Gutiérrez expresó reconocimiento al trabajo de los parlamentarios en la defensa y fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país. Para este 2024, la Asamblea Nacional se comprometió en renovar las autoridades de la Fiscalía General de la República, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. Harley Monseguilemán, Televen. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo que conceden los honores del Panteón Nacional al general Domingo Antonio Sifontes. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que el enfrentamiento armado entre venezolanos y británicos ocurrido a finales del siglo XIX y liderado por el militar venezolano salvó nuestras fachadas atlántica. Recuperó la boca del Orinoco, que ha sido la intención permanente o fue la intención permanente del imperio británico y que es la intención del imperio heredero del imperio británico, que es el imperio norteamericano y sus empresas, en este caso concreto, la Exxon Móvil. La intención siempre ha sido arrebatarnos la fachada atlántica, la intención siempre ha sido ocupar el delta del Orinoco y tratar de picar el sagrado territorio de la República Bolivariana de Venezuela en dos. El titular del Parlamento aseguró que el trabajo realizado por Sifontes demuestra su patriotismo. La fuerza con la que defendió la frontera suroeste de nuestro territorio es una consecuencia directa de los tiempos que vivió. Es una consecuencia directa de ser descendientes de Pedro Freitas, que cayó en la defensa del fuerte de Aragua de Barcelona. Es una consecuencia directa de la intención de sacudirse del oprobio de la traición al libertador Simón Bolívar. Y es una consecuencia directa también de la ilustración. Este martes los restos del militar venezolano fueron trasladados a la Asamblea Nacional y posteriormente llevados a la Plaza Bolívar de Caracas, donde fueron recibidos por la vicepresidenta de la República del C. Rodríguez y la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Quédense con nosotros porque al regreso les informamos que siete locales comerciales resultaron afectados tras un incendio en el mercado, en el cementerio, acá en Caracas. El ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Tellechea, recibió la visita de una delegación de la estatal Petróleos Mexicanos, esto con el objetivo de evaluar oportunidades de inversión en materia de crudo y gas natural para ambas naciones. Tellechea señaló que durante el encuentro los representantes mexicanos mostraron interés en diversos planes de cooperación bilateral para el intercambio en actividades de exploración, producción, refinación y comercio. En la reunión estuvieron el embajador de la nación azteca en nuestro país, Leopoldo de Jives, el director general de Pemex, Octavio Romero, y el director general de Exploración y Producción de la compañía mexicana, Ángel Sid Munguía. El presidente guyanés Irfan Ali abordó temas de seguridad en una reunión que sostuvo este martes con el subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Daniel Erikson, junto a miembros de su gobierno y las fuerzas militares. Ali aseguró que la conversación se centró en las áreas de interés mutuo, como la seguridad regional, la seguridad alimentaria, el cambio climático, el intercambio de información, la vigilancia de los estupefacientes y la gestión de riesgo de catástrofes. El alto funcionario estadounidense también se reunió con la secretaria general de la CARICOM, Carla Vermet. Estos encuentros se producen un mes después que Estados Unidos realizara ejercicios militares en el país caribeño, hecho que el gobierno venezolano tachó de provocación. Y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la visita de funcionarios de Estados Unidos a Guyana forma parte de un plan que busca despojarle el territorio exequivo a nuestro país. Durante un acto, Padrino López afirmó que la nación norteamericana tiene intereses partidistas en la defensa de las actividades de sus transnacionales en suelo guyanés. Reafirmó que la Fuerza Armada Nacional defenderá el país con todos sus esfuerzos. Las declaraciones surgen luego que el subsecretario de Defensa adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Daniel Erikson, y el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, visitarán el país vecino para tratar temas en materia de defensa y seguridad. Vamos a cambiar de tema. La Asamblea Nacional aprobó ocho de los 22 artículos del proyecto de ley orgánica para la defensa de la Guayana Esequiba. Durante el debate quedó admitido el primer capítulo del reglamento, que incluye las disposiciones fundamentales de la ley, así como los artículos 4, 5 y 8, que señalan lo írrito del laudo arbitral de París, ratifican el Acuerdo de Ginebra como único instrumento para encontrar una solución práctica y la obligación de todos los venezolanos de proteger y reivindicar el territorio. Seguimos. Trabajadores y jubilados realizaron dos protestas en Caracas para exigir aumento salarial y de pensiones. La concentración principal se desarrolló frente a la Fiscalía. Pedían un pronunciamiento sobre la presunta violación a la libertad sindical. Un salario mínimo que les permita vivir con dignidad y la derogación del Memorando 2792, que les anula la mayoría de los beneficios contractuales, fueron las principales solicitudes de trabajadores del sector educación, salud y personal administrativo que se concentraron en Parque Carabobo. Le pedimos al Ejecutivo Nacional, tome cartas en el asunto, ya esto no se aguanta, los trabajadores ya estamos en extrema pobreza y es nuestro derecho humano, un salario digno, es nuestro patrimonio familiar. Un profesor con 200 bolívares quincenal, de verdad no se puede hacer nada y 400 bolívares mensual menos. Y ya tenemos 565 días sin lograr aumento salarial y sin que tampoco se firme nuestro contacto colectivo. Aquí está el sector salud presente, porque ya basta de que vean morir nuestros pacientes porque no tenemos insumos y porque no tenemos personal, porque nadie va a seguir trabajando de gratis. Los jubilados por su parte exigieron aumento de pensiones. Porque no es justo que 5 millones 380 mil venezolanos que pagaron por una pensión del seguro social, hoy estén cobrando 3 dólares 25 para vivir. Eso es un atentado contra la vida, eso es una violación de los derechos humanos. Ante el Ministerio Público se consignó un documento para exigir pronunciamiento sobre posibles violaciones a derechos laborales como la libertad sindical. Los compañeros Leonardo Azúcar y Daniel Romero presos desde junio del año pasado por asumir sus funciones sindicales, por defender los derechos a un salario digno y el contrato colectivo en Sidor, en la siderúrgica de Lorinoco. Eso es una criminalización de la lucha laboral. No es el único caso, ha habido muchos casos en Venezuela. Paralelamente en la UCB, rodeados por un fuerte cordón policial, también se realizaba una concentración. Rechazaron los rumores sobre un posible aumento salarial de 10% y posteriormente marcharon hacia Parque Carabobo. ¿Qué haríamos nosotros con 13 bolívares? Un aumento salarial de 130 bolívares sería el 13 bolívares de 143. Es decir, sería como una burla en la cara de los trabajadores y esa situación sencillamente la tenemos que rechazar. Rechazar con contundencia. Los trabajadores requerimos un incremento salarial que nos permita vivir con dignidad y dignidad es tener cómo nosotros hacer el mercadito, cómo pagar los servicios, llevar a los muchachos al colegio, comprar las cosas que se requieren, no vivir a mengua. Trabajadores y jubilados aseguran que mantendrán la agenda de calle y se espera que el 15 de enero haya una nueva movilización. Mardolei Prín, Televen. El Consejo Superior de Turismo instó al gobierno nacional a incluir al sector privado en los planes para incentivar la actividad turística en el territorio nacional. El presidente de Conce Turismo, Reinaldo Pulido, aseguró que están dispuestos y comprometidos también a colaborar con las autoridades. Indicó que aspiran que las decisiones a tomar sean las más adecuadas para el sector. Por otra parte, afirmó que durante la época decembrina se registraron mayores resultados positivos en los estados Nueva Esparta y Mérida. Y con el tradicional grito de carnaval, habitantes del municipio El Callao, al sur del estado Bolívar, marcaron el inicio de la celebración de las fiestas carnes tolendas. Coromoto, luego alcalde del municipio callaoense, indicó que esperan recibir más de 15 mil turistas de distintas ciudades de Venezuela. Se viene mucha gente de otros rincones de Venezuela y del mundo. El Callao tiene ahorita 80 mil personas. Por supuesto, tiene los miles de problemas como lo tienen otros municipios. Pero esto es una cultura rica. Desde aquí le decimos a Venezuela que vengan al Callao, que vengan a sus carnavales. El burgo maestro también señaló que para este año diversas agrupaciones de Calipso estrenarán temas musicales que pondrán a bailar a propios y turistas. Asimismo, dijo que problemas como el deterioro de la vialidad e irregularidades con el suministro de combustible en la zona ya fueron planteados ante el gobierno regional. El gobernador me manifestó que dentro de 15 días comienza el asfaltado de la vía Santa Rosa a Guasipati, que es un tramo de casi 25 kilómetros, garantizando la seguridad, más de 350 efectivos, garantizando el agua, alojamiento. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Tras el azueto navideño, el 78% de los estudiantes en el estado Monagas retornaron a sus actividades académicas. Este regreso a clases inició con actividades culturales, deportivas y recreativas en las 965 instituciones educativas que hacen vida en la entidad, en los diversos niveles y modalidades de educación inicial, primaria, especial, media general y media técnica. Recibimos de manera formal con esta escuela vitrina, este retorno a este segundo momento y haciendo el llamado a todo nuestro gremio docente, administrativo, obrero, por ese compromiso y ese amor por cada uno de nuestros semilleros de la patria en este inicio al segundo momento pedagógico. Detalló que desde septiembre hasta ahora se han recuperado 63 centros educativos a través de los Bicomiles en la entidad. Desde el estado Monagas, Lazy San Luis, Televen. Y en el estado Mérida, los alcaldes de los municipios Libertador y Santos Marquina aseguraron que este año se dedicarán a reforzar los trabajos para el mejoramiento de los servicios públicos en las comunidades. Arrancar con mucha fuerza sobre todo lo que tiene que ver en materia de realidad. Así como en el pasado, lo fue cuando llegamos como alcalde. La recolección de los solos y hoy está consolidada, es un reto superado. Luego fue la recuperación de espacios, de plazas y de avenidas y hoy es un reto superado. Luego fue la recuperación de iluminación de las principales avenidas y calles del municipio. Las vías agrícolas es un problema denunciado por los habitantes del municipio Santos Marquina. Sin embargo, las autoridades afirmaron que trabajan en las resoluciones. Hemos venido apoyando el tema de asfaltado, el tema de iluminación pública y por supuesto estamos pensando lógicamente ya en consolidar y avanzar en lo que es el mejoramiento de viviendas del municipio Santos Marquina. Habitantes de los 23 municipios de la entidad le hacen un llamado a las autoridades, en este caso a la Corporación Eléctrica Nacional, debido a que durante este año 2024 continúan los apagones eléctricos que afectan su calidad de vida. Desde el estado Mérida a Delgado. Un hombre fue detenido en el municipio Sucre del estado Miranda por presunto hurto dentro del hospital Doctor Domingo Luciani, ubicado en la urbanización El Llanito. Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas indicaron que el sujeto presuntamente habría ingresado en varias oportunidades al centro de salud para apoderarse de las pertenencias de los trabajadores y pacientes, así como de los insumos médicos del lugar. Como evidencia, incautaron varios materiales quirúrgicos, un sello húmedo y objetos de valor de las víctimas. El caso quedó a la orden de la Fiscalía número 67 del área metropolitana de Caracas. Y la Fiscalía 23 del estado Táchira presentó una acusación contra los sargentos de la Guardia Nacional Luis Peraza y Manuel Ulacio, esto por su presunta responsabilidad en el traslado ilegal de un ciudadano chileno solicitado por la Interpol. Ambos efectivos fueron señalados de comisión de obstrucción a la justicia agravada, retraso u omisión intencional de funciones, forjamiento de documento público, uso indebido de bienes del patrimonio público, uso de sellos oficiales y agavillamiento. Los sargentos fueron detenidos el pasado mes de noviembre cuando intentaban llevar al ciudadano chileno hacia territorio colombiano. Ante esto, la Fiscalía solicitó la admisión de la acusación, la continuidad de su privativa de libertad y su posterior enjuiciamiento. Siete locales comerciales resultaron afectados producto de un incendio que se registró durante la noche de este martes en un mercado del cementerio en la parroquia Santa Rosalía, aquí en Caracas. Afortunadamente, no se reportaron víctimas. A través de su cuenta en X, los bomberos de la capital señalaron que sus efectivos realizaron labores de extinción con el fin de evitar la propagación de las llamas al tiempo que indicaron que comenzaron los trabajos de remoción y refrescamiento. Detallaron que la División de Investigación de Incendio y Otros Siniestros inició las averiguaciones correspondientes para determinar las causas del fuego. Momento de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Así es, Gaudí. Señores televidentes, al regreso les informamos que hayan nueve cadáveres dentro de dos vehículos en México. Luego del traslado de los restos del general Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que esta acción reivindica la labor de Sifontes durante el siglo XIX. Escondido en la historia, que se hizo leyenda en aquellas tierras, empezando el siglo, terminando el siglo XIX, empezando el siglo XX, era el general que acompañaba y abrazaba a los pueblos indígenas en sus luchas y abrazó la causa de las armas de Venezuela en un tiempo muy difícil, donde Venezuela se descuartizó producto de la traición al proyecto original, al proyecto fundacional de los libertadores. Durante este acto, el jefe de Estado le otorgó la orden Libertadores de Venezuela. Además, le entregó una réplica de la espada del libertador Simón Bolívar a los familiares del general Domingo Antonio Sifontes. Más temprano, la vicepresidenta ejecutiva de la República del Cid Rodríguez aseguró que cada 9 de enero será recordado como una fecha histórica para el país por el traslado de los restos del general Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional. Indicó que el militar venezolano fue un pilar importante para la defensa de la soberanía venezolana. Fue justamente este general quien echó a los ingleses que venían a invadir a Venezuela a ocupar nuestro territorio, nuestra Guayana Esequiba para robarse el oro, nuestros recursos minerales. Llega el general del sur, el gran general del sur, Domingo Antonio Sifontes al Panteón Nacional, junto a nuestro padre de la patria para seguir velando por nuestra amada Venezuela. Señaló que hay que utilizar la fuerza histórica que dejó el general Domingo Antonio Sifontes para impedir que países utilicen a la República de Guyana a fin de agredir a nuestro país. Decenas de visitantes han acudido al Museo de la Divina Pastora situado en el pueblo de Santa Rosa, en el estado Lara, previo a la salida de la Virgen este domingo. Desde el 3 de enero, este espacio abrió sus puertas al público. Quienes asisten disfrutan de la historia de la Divina Pastora y además conocen los detalles de cada uno de los atuendos que ha lucido la imagen en cada una de sus procesiones a Barquisimeto. Aquí hay una exhibición que se llama 23 desvestidos de devoción, en lo cual se enfoca principalmente en los vestidos que nuestra madre, la Divina Pastora, ha utilizado durante la visita del 14 de enero. Actualmente tenemos exhibido 25 vestidos, por lo cual el resto de los vestidos son vestidos del 14 de enero, pero no entran dentro de la colección, de la exhibición. También, quienes asisten a este espacio religioso tienen la posibilidad de conectarse con la Divina Pastora Peregrina, quien se encuentra en uno de los primeros altares, en donde anteriormente se resguardaba su imagen dentro de la iglesia. Este altar es un donativo de la Sociedad Divina Pastora y de algunos devotos de esa época. Aquí encontramos a la peregrina, la cual es la que sale a los municipios y es aquella que se queda en el templo cuando la Divina Pastora, que se encuentra allá en el templo, se va a la procesión. El Museo de la Divina Pastora, ubicado aquí en la población de Santa Rosa, permanecerá abierto hasta este próximo 13 de enero. Los horarios comprendidos en los que está abierto al público van desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El costo de la entrada es de dos personas por un dólar. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en México. Allí, nueve cadáveres fueron localizados en las cercanías de un ducto de combustibles en el estado de Querétaro. Las autoridades del país indicaron que los cuerpos fueron encontrados dentro de dos vehículos en una zona donde hay presencia de traficantes de gasolina. Asimismo, señalaron que se trataba de personas de sexo masculino, todos con signos de violencia. Al menos 14 militares sirios fueron asesinados por miembros del Estado Islámico en un ataque en el desierto de Palmira, al centro del país. El Observatorio de Derechos Humanos de la Nación indicó que los efectivos se trasladaban en autobús cuando fueron sorprendidos por los yihadistas. Señaló que varias personas resultaron heridas, sin embargo, se desconoce la cifra exacta. Esta sería la segunda ofensiva por parte del grupo terrorista paramilitar contra la nación en enero. Y el gobierno de Colombia y el Estado Mayor Central, una de las disidencias de las FARC, iniciaron el tercer ciclo de diálogo a fin de seguir con el cese al fuego bilateral vigente desde el 15 de octubre de 2023 y que está acordado hasta el 15 de enero. El jefe negociador del gobierno indicó que durante el encuentro se abordarán también los compromisos de respeto a la población civil. Estas negociaciones que se realizan por primera vez en Bogotá tienen previsto que finalicen el 20 de este mes. En 2023, 181 líderes sociales y defensores de los derechos humanos fueron asesinados en Colombia. La Defensoría del Pueblo indicó que la cifra supone una reducción de 16% en comparación con el balance del 2022, cuando se contabilizaron 215 casos. La mayoría de las víctimas se registraron en el departamento del Cauca con 36 homicidios, seguida de Antioquia con 21, Nariño con 17 y el Valle del Cauca con 15. En Estados Unidos, un recluso que atacó a una jueza durante una audiencia de sentencia compareció nuevamente ante la corte atado de manos y utilizando una máscara. En su nueva aparición ante el Tribunal de Las Vegas, el sujeto tenía esposas, además de las manos cubiertas con guantes largos, una máscara rígida y una capucha que apenas dejaba ver sus ojos. La jueza afirmó que no estaba alterada por el ataque e indicó que el hecho será un precedente. La sentencia final fue de 19 a 48 meses de prisión. En Perú, el Tribunal de Apelaciones ratificó la condena de cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias al ex congresista Keiji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori. La sala penal permanente de la Corte Suprema indicó que el ex legislador no deberá ir a cárcel debido a que le fue aplicado un nuevo artículo del Código Penal en el que se anula el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario si esta es menor de cinco años. El dirigente opositor ruso Alexei Navalny fue puesto nuevamente en aislamiento durante una semana en la colonia penitenciaria del Ártico donde cumple una condena de 19 años. Sus partidarios denunciaron que la acción por parte de las autoridades rusas busca alejarlo aún más de la opinión pública cuando se acercan las elecciones presidenciales previstas para marzo. Señalaron que esta es la vigésima cuarta ocasión que lo aíslan en poco más de 270 días de prisión. En Lisboa, Portugal, activaron un refugio para asistir a las personas sin hogar ante los pronósticos de una masa de frío en los próximos días. Las autoridades locales indicaron que se desplegarán equipos técnicos por toda la capital, esto a fin de localizar y trasladar a quienes lo necesiten. Señalaron que en el centro que estará ubicado a las afueras de la ciudad les darán alimentación así como ropa que los proteja de las altas temperaturas. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, afirmó que Israel aceptará una misión de evaluación de la Organización de Naciones Unidas en el norte de la Franja de Gaza, esto a fin de facilitar el retorno de los palestinos. señaló que esta acción determinará las acciones necesarias para que los desplazados vuelvan al norte de manera rápida y segura. Iniciamos el recorrido deportivo informándoles que el venezolano Andy Chávez será el nuevo coas de bateo de los tecolotes de dos laredos para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol. El criollo se desempeña actualmente como coas de primera base dentro de los tiburones de la Guaira. Además, tiene 13 años de experiencia en las grandes ligas y más de 20 como profesional. Chávez es considerado como una de las figuras más importantes y relevantes de los navegantes del Magallanes tras defender sus colores por 19 años. Bueno, y con la participación de talentosos jóvenes se llevó a cabo la cuarta edición del torneo de tenis Águila Negra en la ciudad de Caracas. El ganador de la jornada fue el capitalino de 18 años, Nacho Parizca. Luego de vencer a la segunda raqueta del país, Rafael Abdul en dos sets con marcador de 6-1 y 6-3. Además, obtuvo el premio en dobles junto a Juan Andrés Listo, quien registra un alto nivel en el tenis mundial. La edición también contó con un partido de exhibición entre las tenistas juveniles Sabrina Valderrama, número uno de Latinoamérica, y Betania Bonaguro, importante prospecto que ha representado a la selección nacional. Nos vamos a Cogedes, donde la Universidad Deportiva del Sur realizó la primera promoción de acreditación por glorias deportivas de Venezuela. En esta oportunidad, 30 glorias deportivas recibieron la acreditación de la Casa de Estudios por los logros obtenidos durante su trayectoria deportiva. Asimismo, otorgaron títulos a graduandos de las promociones de pregrado en modalidad presencial y a distancia, así como a la Corte de Maestría en Gerencia del Deporte. Vamos a hacer una hermosa promoción que estamos graduando hoy desde la Universidad Deportiva del Sur, como lo es profesionales del deporte, en gestión tecnológica del deporte, licenciados en entrenamiento deportivo, licenciados en actividad física y magísteres en gerencia del deporte. Desde el Estado Cogedes, María Yacivir Bolívar, Televín. Bueno, Harley, ¿te parece si hacemos un nuevo corte para publicidad? Estoy completamente de acuerdo, Gaudi. Señores televidentes, en la próxima parte nuestro compañero Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Celso Fantinel, presidente de Fedeagro. Ya venimos. Bueno, conversaremos con Celso Fantinel, presidente de Fedeagro. Bienvenido, Celso. Muchas gracias. Feliz año. Estamos en el despertar de este 2024 y va de la pena un poco visualizar las cosas. Hay unos antecedentes que conversamos a finales del año pasado sobre lo que pudiera vislumbrarse hacia este año 2024. Bueno, y un poco lo que fue el desarrollo del 2023. ¿Se puede ver con optimismo o se puede ver con cierta incertidumbre? Gracias, Carlos. A ti, a tu equipo de trabajo, a Televen, por siempre estar pendiente del sector agrícola vegetal. Va a ser un año 2024 de grandes retos. Comodities, materias primas en el mundo afuera bajando de precios, tecnologías que no tenemos, inflación, el tema combustible, el tema inseguridad, todo eso. El tema eléctrico. El tema también del bajo poder adquisitivo venezolano que nos influyó muchísimo en los precios muy bajos que tenemos en las hortalizas. Entonces, va a ser un año de grandes retos. Ahora, fíjate, uno piensa y estima y algunas visualizaciones así apuntan que habrá algunas decisiones de parte del Estado venezolano, sobre todo en eso que tú mencionas, poder adquisitivo. Se presume que habrá correcciones de carácter salarial, pero eso tiene que ir acompañado paralelamente de otras decisiones porque si tú subes salarios, ¿verdad? el salario mínimo, por ejemplo, tú vas a impactar definitivamente en el tema inflación. Entonces, ¿qué se pudiera recomendar? Y ustedes desde el sector agrícola, ¿qué recomendarían? No, nosotros realmente hemos recuperado estos tres años de recuperación. Las cosechas del año 2023 son cosechas similares al año 1985, o sea, retrocedimos casi 40 años y realmente estamos en capacidad de si hay un aumento en el consumo porque en el caso de hortalizas se nos quedan muchas hortalizas en el campo, se dañan, bajan de precio. En el tema ya maíz, arroz, caña de azúcar, maíz blanco estamos produciendo para un 70% del consumo, arroz 53%, caña de azúcar, la zafra está digamos un mes desde que comenzamos y se prevé recuperación de otro 20%. Podemos estar también cercanos al 70%, tenemos frutas, yo creo que el tema realmente es ese, incentivar el consumo, crédito para los venezolanos, para nuestro sector y otros sectores, muy importante para que realmente podamos volver a ser lo que éramos hasta el año 2011, 2012. Ahora, ¿qué cuesta tanto al gobierno, se pregunta mucha gente, que no termina de darle el apoyo y el respaldo necesario al sector agrícola venezolano, que lo anuncie en el discurso oficial, mas no se exprese en forma, digamos, sostenida en el tiempo? Sí, bueno, ese punto... ¿Será un prejuicio de carácter político que existen desde el pasado? ¿Qué pasa? Yo creo que el punto de arranque con el tema del bajo poder adquisitivo tiene mucho que ver y nosotros no estamos en condiciones de competir con países como los Estados Unidos, Europa o el mismo Mercosur, nosotros... Pero con Colombia que lo tenemos al lado, pues. Nosotros sí podemos competir con Colombia, pero Colombia tiene la décima parte de inflación que tiene Venezuela o menos y tiene menos tema impositivo, menos carga impositiva en la producción de alimentos y entonces todo eso hace que nosotros no podamos competir, pero realmente somos muy similares. Tal vez la comunidad andina nosotros deberíamos instalarnos nuevamente en la comunidad andina porque creemos que ese es nuestro nicho natural y ahí pudiéramos hacer ver nuestras fortalezas, ¿no? Ahora, tú mencionabas el tema fiscal hace un momento ¿esto de la ley de armonización tributaria va a servir o puede comenzar a servir para algo distinto para poder colocar las cosas en orden? Nosotros esperamos en los gremios de Fede Cámara que es mi gremio Cúpula, Fede Agro, Consejo Comercio y demás gremios que estas gobernadoras y alcaldías luego no abran otras puertas y salgan nuevas tasas impositivas porque eso es lo que se vislumbra, ¿no? salió la Gaceta ayer y vemos cómo regularon digamos el tema alimentos estamos en 1,7 1,5 pero que no abran puertas traseras ¿sabes? otras puertas para nuevos impuestos eso es lo que estamos temiendo ojalá no sea así pero realmente vemos que entre IGTF regionales nacionales te impacta el precio de los alimentos hasta un 15% claro porque además si tú vas a mantener ese nivel de impuestos de carga tributaria y encima de eso el sector va recuperándose lentamente pues muy poco haces entonces sí luego la industria con muy bajo flujo de caja productores de maíz que todavía no venden sus cosechas de caña y azúcar yo estuve en una reunión en noviembre del año 2023 en Guanaria había cañicultores que no habían terminado de cobrar su zafra lo mismo pasa un poquito en arroz hortalizas se venden las hortalizas y puedes pasar 60, 90 días sin cobrar tu hortalizas y tú sabes que el ciclo biológico de los vegetales es continuo una vez que tú cosechaste la caña ya la estás resembrando cosechaste el arroz lo vuelves a resembrar el maíz necesitas por lo menos 6 meses de anticipación porque es el rubro de mayor extensión de siembra hay que prepararlo y las hortalizas igual prácticamente las derramas puedes tener hasta 8 ciclos en un año entonces es un ciclo continuo ahí es donde el financiamiento es indispensable para nuestros productores pero vamos a hacer una pausa Sergio vamos a regresar enseguida conversamos con Celso Fantinel presidente de FEDEA bien seguimos con Celso Fantinel presidente de FEDEA te iba a preguntar ¿cuáles fueron los rubros Celso y que más destacaron digamos donde hubo mayor producción el año pasado lo habíamos conversado un poco también antes de concluir el 2023 y que se visualiza para este 2024 mira el rubro más castigado por el clima fue el rubro maíz habíamos crecido recuperado 27% más superficie de siembra pero primero tuvimos muchas lluvias muchas precipitaciones y luego se alejaron sobre todo hacia el oriente del país el cambio climático está instalado en Venezuela prácticamente hace una década tienes regiones donde llueve más y regiones donde llueve menos y nos castigó los rendimientos bajamos un 25% teníamos proyectado cosechar 1.300.000 toneladas creo que llegamos a 1.020.000 1.030.000 toneladas muchas veces también recoger datos no es fácil gracias a Dios que tenemos asociaciones en todos los estados del país y nos ayuda ayuda a la federación a llevar datos el arroz se viene recuperando los precios internacionales están buenos la caña de azúcar vemos que hay producción yo creo que si lográsemos triplicar lo que es el crédito digamos que estamos teniendo la cartera de crédito agrícola creció a 260 millones de dólares pero es insuficiente hoy día necesitamos alrededor de unos 700 800 digamos directo para lo que es la producción y luego unos 300 400 millones ya para maquinaria equipos inclusive para la agroindustria nosotros también cuando sumamos los 1500 millones de dólares que está la agroindustria para nuevamente tener buenos equipos y poder aumentar su producción pero para eso tú requieres liberarte una serie de ataduras de la banca nacional y además la banca nacional suponte que la liberen de esas ataduras pero el proceso va a ser lento para la recuperar y ofrecer una cartera de crediticia que sea accesible mira sí y luego tenemos ya Volpreave nuestra casa natural la bolsa agrícola con sus casas de bolsa que se permita que la banca también pueda comprar los papeles que podamos emitir en las casas de bolsa porque el problema cuando se cerró Volpreave en algunas casas de bolsa fue justamente algunas irregularidades en los papeles bueno si hay una buena fiscalización por qué no volver nuevamente al esquema volver a ignorar volver a a que nosotros podamos vender a futuro fíjate un rubro como el café el azúcar maíz arroz son rubros que se pueden transar libremente y esos trances prácticamente quedan a la luz y a la vista de todo muy transparentes y que permitan que a través de esos papeles de la banca y también personas que quieran financiarnos hoy día vemos inversionistas que están recibiendo hasta 15% de interés por el dinero que están colocando y nos parece bastante bien claro el sector agrícola tasas de 20% anuales es bastante fuerte lo mismo a la industria quisiéramos justamente colocarnos en esa tasa media de tal vez 10 puntos porcentuales al año ahora para el tema insumos se pudiera pensar en que retomar claro con otras características un esquema como el de agroisleña mira hoy día yo creo que agroisleña el esquema agroisleña puede que vuelva a través de otros inversionistas de otros empresarios tenemos empresas transnacionales que tienen más de 50 años aquí en venezuela apoyándonos nuevamente gracias a dios han regresado si han regresado la dolarización digamos trajo eso trajo una certidumbre de que tú puedas recuperar la inversión que haga yo diría que nosotros de flujo de caja propio del agricultor estamos colocando un 30% yo diría que otro 20 25% es la banca y el restante son estos empresarios locales internacionales porque también los locales reciben créditos y financiamiento de estas empresas transnacionales que confían y han confiado durante todo estos 50 60 años los productores venezolanos del trabajo que hacemos porque somos el sector primario somos el sector privado perdón sé que el sector público a través de agropatria dejó deuda sé que hay hay juicios abiertos en tribunales pero nosotros como sector privado siempre hemos honrado los pagos se lo hemos hecho saber también a las empresas fuera de Venezuela habría que ver cómo logramos obtener mayor crédito hay bancos de venezolanos fuera de Venezuela que están prestándole también a la agricultura y eso es importante para esta recuperación ahora qué debería hacer adicionalmente al gobierno para darle definitivamente un respaldo y un soporte al sector primario de la economía al sector agrícola bueno una lucha frontal contra el contrabando que la estamos llevando todos juntos ejecutivo el ministerio de la defensa todo lo que es la policía guardia nacional con nuestros gremios mayor financiamiento buscar manera de que de que se siga recuperando la banca de que fluya el financiamiento ojalá viniese pudiese venir de afuera porque estamos convencidos de que nosotros honramos nuestros pagos nosotros teníamos una mora que era inferior al 2% tener un sector agrícola con una mora de 2% digamos es normal es natural y por eso somos optimistas un país que tiene 365 días de sol 12-13% el agua dulce en el mundo subterráneo en superficie tenemos todas las condiciones para producir alimento para países que nos necesitan no solo para los venezolanos sino para otros países muy bien Celso muchas gracias bueno volveremos a hablar siempre estamos en contacto para llevar u ofrecer tú en este caso un perfil de cómo está el sector agrícola en nuestro país una pausa y al regreso arte y espectáculos en lo actual hola que tal amigos tengan todos muy buenos días por acá les saluda María Gabela Rico lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido para las noticias del espectáculo recuerden que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestra red social arroba la actual y en bajo tv en instagram y mi cuenta arroba María Gabela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios recordándoles que amamos interacción con todos ustedes dicho esto ahora si damos inicio a las novedades del entretenimiento para comentarles que el reguetonero Yandel visitará Caracas con su tour 2024 así como lo escuchan el cantante puertorriqueño deleitará al público venezolano el próximo 2 de marzo cuando pise los escenarios de nuestra ciudad capital como parte de su nuevo recorrido musical así mismo el artista compartió un trailer de su próxima gira de conciertos donde al final señalan los países que estará visitando entre este año entre los que se encuentran Argentina Chile Costa Rica Bolivia Colombia México Guatemala y por supuesto Venezuela zona la sola quiero hacerla mi señor del niño me haces que me comience todos quieren saber tu nombre tu cuerpo muere por tenerlo te amas la atención aunque te escondes Recordándoles que la última vez que visitó en nuestro país fue el pasado 3 de septiembre del año 2022, así que todos los fanáticos estén muy pendientes porque los detalles estaremos llevándoslos desde acá de lo actual a través de las redes sociales o en las futuras emisiones. Pero es momento de avanzar con más para comentarles que William Dafoe recibió la primera estrella del paseo de la fama de Hollywood 2024. Acompañado de Patricia Arquette, Pedro Pascal y su esposa, el reconocido actor, se presentó al homenaje tan solo un día después de recibir ovaciones en los Globos de Oro que reconocieron como mejor película de comedia o musical a la cinta Pobres Criaturas que fue parte. Al revelar su estrella, el intérprete expresó sentirse muy feliz por el reconocimiento y añadió lo siguiente. Es increíble ser parte de esta comunidad de artistas. Espero que de alguna manera lo que estemos haciendo pueda hacer al mundo un poco mejor. Cabe destacar que el nombre de la estrella aparece en los créditos de al menos 147 películas según una base de datos en línea, además de poseer una amplia trayectoria compuesta por cuatro nominaciones al Oscar. Un premio Baftar y por supuesto, cuatro Globos de Oro. Y continuamos con más informaciones aquí en lo actual. En esta oportunidad quiero comentarles que Jacob Allardy sustituirá a Andrew Garfield en la nueva cinta de Frankenstein de Guillermo del Toro. En octubre del año pasado, el ganador del Oscar a Mejor Director anunció que trabajaba en una nueva versión de este clásico de terror para streaming. Incluso dijo que el protagonista del increíble Hombre Araña formaría parte del elenco. No obstante, las huelgas de actores y escritores que paralizaron Hollywood intervinieron en las grabaciones y Garfield tuvo que retirarse de este proyecto. De acuerdo con algunas informaciones, los retrasos complicaron la cinta de Garfield, Andrew, que ya estaba comprometido con otros papeles y tuvo que dejar el personaje del monstruo mismo que ahora le pertenece a Lordy. Y por supuesto, esta información fue confirmada a través de redes sociales. Y en más informaciones les comento que Martin Scorsese tiene listo el guión de su próxima película. En una entrevista con el periódico de Los Ángeles Time, el director conversó sobre sus planes para 2024 y sobre la cinta dedicada a las enseñanzas de Jesús que había anunciado anteriormente tras su encuentro con el Papa Francisco en mayo de 2023. Por supuesto, afirmando que el libreto ya está terminado. La película de 80 minutos de duración será una colaboración con el crítico y cineasta Kent Jones y según explicó estará contextualizada mayormente en la actualidad, pero que su intención es que sea atemporal. También reveló que la historia se centrará en las enseñanzas fundamentales de Jesús, pero sin hacer proselitismo. Asimismo, el guionista estadounidense está trabajando en otra cinta llamada La Apuesta, que fue confirmada en 2022 y que como ya se ha vuelto una costumbre en sus films, tendrá entre su elenco a Leonardo DiCaprio. Y ahora les tengo que contar que subastarán dos guiones originales de la serie Friends guardados por más de 20 años. Los guiones pasaron los siguientes 25 años en la mesa de noche de un ex trabajador de un estudio televisivo Londiese hasta que durante una limpieza los descubrió y estuvo a punto de tirarlos a la basura, pero prefirió llevarlos a una casa de subastas que los sacará a la venta el próximo 12 de enero. Los textos recibieron un valor de entre 763 y 1.017 dólares, aunque durante su venta la cifra podría aumentar. Amanda Butler, jefa de operaciones de la casa de subastas, explicó que aparentemente el elenco y el equipo recibieron la orden de destruir sus copias para que el final no se filtrara. Sin embargo, algunos se conservaron. Cabe destacar que los textos pertenecen al doble capítulo final de la cuarta temporada del seriado del año 1998. Y pasamos a otras informaciones precisamente para comentarles que revelaron la causa de muerte de Schinner O'Connor. Un juez forense del Reino Unido informó este martes que la cantante irlandesa falleció el pasado 26 de julio en Londres a los 56 años debido a causas naturales y por tanto el forense ha concluido su implicación en este suceso. Recordemos que la artista fue encontrada sin vida en un domicilio del sur de la capital británica, ciudad a la que se había trasladado a vivir ese mes desde su Irlanda natal. Cabe destacar que pocos días antes de su muerte, la cantante dublinesa había publicado un mensaje en su cuenta de Facebook para informar de que se había mudado a Londres y estaba acabando un álbum para publicarlo este año. Asimismo, los representantes del artista comentaron que durante sus últimos meses de vida, Schinner O'Connor planeaba un nuevo disco de estudio después de casi una década de ausencia. ¡Gracias! 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 Y así amigos actuales finalizamos las informaciones. Recuerden seguir sintonizando las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto continúen con mis compañeros de Noticiero Adelante. Bueno, punto final de esta primera emisión de Noticiero de Televen por el día de hoy. Desde luego, les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Comencemos. Claro, con X, arroba el guión bajo noticiero para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. En Instagram nos consiguen como arroba el guión bajo noticiero Televen para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Gaudi, las de nuestro canal también son importantes. Allí se las vamos a recordar de inmediato. Arroba canal guión bajo Televen en X y Televen TV en Instagram y YouTube con todo sobre nuestra programación. Y no olviden que también está a su disposición nuestra página web www.televen.com donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y por supuesto, no se olviden de descargar nuestra nueva aplicación Televen Stream desde su dispositivo totalmente gratis para que puedan disfrutar de su canal favorito desde cualquier lugar en el que se encuentren. Ah, tenía uno nuevo. Bueno, será hasta mañana. Recuerden, 605 después del himno nacional. Siga en sintonía de Televen tu canal. Siga en sintonía de Televen.